¿Qué comiste un pan? Te dijeron linda, saliste a pasear, te dieron un beso y te comiste un pan. No te pongas triste, no debes llorar, no eres la primera que se ha comido un pan. No te pongas triste, no debes llorar, no eres la primera que se ha comido un pan. No te pongas triste, no debes llorar, no eres la primera que se ha comido un pan. No te pongas triste, no debes llorar, no eres la primera que se ha comido un pan. No te pongas triste, no debes llorar, no debes llorar, no eres la primera que se ha comido un pan. No te pongas triste, no debes llorar, no debes llorar, no debes llorar. No te pongas triste, no debes llorar, no debes llorar, no debes llorar. ¡Gracias!